Hola a todos, soy Javier, bienvenidos a este videoblog express. En este video, el plan que voy a explicarte es el plan Telcel Max Sin Límite 7000. Este plan te ofrece minutos, mensajes y whatsapp ilimitados en todo México, Estados Unidos y Canadá. Así como también las redes sociales Facebook y Twitter ilimitados en toda la República Mexicana. Y la parte de internet no tienes de qué preocuparte ya que cuentas con 7 GB de navegación para todo México, Estados Unidos y Canadá. ¿Y sabes qué es lo mejor? El precio. 799 pesos mensuales, IVA incluido. Muy bien, me despido, no sin antes recordarte que cualquier duda acerca del plan, comunícate a los teléfonos marcados al final del video o déjanos un comentario en la parte de abajo. Mi nombre es Javier, suscríbete a nuestro canal en YouTube y síguenos en nuestras redes sociales. Y por favor, regálalos un like si te gustó el video. Hasta la próxima.